Ya pasan de las dos de la tarde y de esto debe enterarse, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum sorprende este miércoles con el anuncio de un nuevo miembro de su gabinete. Más adelante le voy a contar quién es, de qué dependencia también será cargo, así que pendientes de la información. Por lo pronto le reporto que en Palacio Nacional, López Obrador respondió a Gerardo Fernández Noroña tras reclamar que no le dieron la coordinación de Morena en el Senado. Noroña argumentó que no se respetaron los acuerdos, pero el presidente dijo que esos pactos contemplan sólo a morenistas. Escuchen. Quiero mucho a Noroña, lo estimo mucho, es un dirigente de primera. Nada más que ese acuerdo se hizo con militantes y dirigentes de Morena. Atención por favor, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, porque se esperan torbellinos, lluvias torrenciales y vientos de hasta 60 kilómetros por hora, así como granizo y tormentas eléctricas. Esto según el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera que esto ocurra en las próximas horas. En Nuevo León, elementos de protección civil estatales rescataron a más de 40 caballos en la presa Cerro Prieto. Y es que tras las lluvias de la tormenta tropical Alberto, el nivel de agua subió y dejó parados a estos animales. Ya están a salvo por fin. Vámonos a Zacatecas. Un comando delictivo ingresó con armas a un hospital privado para sacar de ahí a un reo que se encontraba hospitalizado. Afortunadamente no hubo heridos. Autoridades investigan si se incumplieron los protocolos en el traslado del reo al hospital. En la Ciudad de México, el Instituto Politécnico Nacional exigió a la empresa Gat Unlock, a la cual contrató por licitación pública, que pague a sus trabajadores el salario e inscribirlos al IMSS luego de que varios de sus empleados se manifestaran por falta de pagos y prestaciones laborales. En la Ciudad de México, la Secretaría de Salud va a realizar pruebas gratuitas de VIH y otras infecciones de transmisión sexual durante la marcha LGBT+. Además, este sábado, junto con el IMSS Bienestar, ofrecerá servicios médicos sin costo, así como consejería en salud mental y adicciones. También en la Ciudad de México, un árbol de aproximadamente 10 metros de altura cayó esta mañana en calles de la Colonia Doctores. En la Alcaldía Cuauhtémoc rompió algunos cables de energía eléctrica que abastecen las luminarias, así como de televisión por cable. Por fortuna, no hubo lesionados. En Chihuahua informan que hay al menos 50 viviendas dañadas por las lluvias en los municipios de Ascensión y Madera. Además, se pidió a la gente estar prevenida, ya que este clima se mantendrá a los próximos días, según la Coordinación Estatal de Protección Civil. En Australia, Julian Assange al fin llegó como un hombre libre. Estuvo aislado siete años, recordemos, en la Embajada de Ecuador y cinco años detenido en una prisión británica. Su liberación se logró tras un acuerdo con la Fiscalía estadounidense que implicó declararse culpable de espionaje. En el Vaticano, el Papa Francisco reiteró su postura contra la legalización de las drogas. Dijo que es moralmente justo poner fin a la producción y al tráfico de estas sustancias, que calificó como peligrosas. Aseveró que los traficantes de drogas son traficantes de muerte. De último minuto, golpe de Estado en Bolivia contra el presidente. Le cuento contra el presidente Luis Arce, militares entran por la fuerza al Palacio de Gobierno.